Buenos días, mi nombre es Enrique Sartuche, soy el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de Chihuahua. Les queremos informar a todos los sindicatos en el Estado de Chihuahua que el Centro Federal acaba de implementar una de las plataformas más importantes a nivel continente y sin duda la más importante en nuestro país, que es la plataforma denominada Repolab o Repositorio Laboral. ¿Qué quiere decir esto? Toda la información que tenían las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje de los trámites de un sindicato, como puede ser su documento de creación, sus reglamentos interiores, sus tomas de nota, todo el Centro Federal la recopiló, la digitalizó y ahora todo lo tenemos en una plataforma digital que se llama Repositorio Laboral. Entonces, cualquier persona, cualquier sindicato, simplemente componer, colocar el nombre del sindicato, van a aparecer todos los trámites que haya realizado ese sindicato desde su creación en 1970 hasta su último trámite que haya realizado en este año 2023, va a aparecer en esta plataforma digital llamada Repositorio Laboral. Todo se digitalizó, ahora desde la comodidad de su oficina, la comodidad de su casa, podrá revisar todos los trámites que haya realizado una organización sindical. Es la plataforma, repito, más importante en nuestro país, en México, y una de las plataformas más importantes a nivel continente. Tiene más de 600 mil documentos en esta nueva plataforma digital. Esto vino a facilitar toda la vida de todas las organizaciones sindicales.